Música Vamos buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Un ovillo despuntado De la hacienda de juicillos Pero ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado el horror Pero ay, ay, ay Que risa me da Mi querido caballo Y otros murieron a un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Que risa me da Ando buscando un ovillo Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da Y'm out Y'm out Y'm out Y'm out Y'm out Llega I'm out